¿Qué pasa con la democracia? Es histórico el día de hoy, doctor, porque después de 12 años va a cambiar el intendente de la ciudad. Sí, es histórico no solamente por eso, sino porque yo creo que es tan importante el intendente de la ciudad que la gente debe estar con mucha expectativa para ver cómo continúa este proceso dentro de la ciudad, continuando con las cosas buenas que se han hecho, mejorando las que no se han hecho, las que se han hecho mal y haciendo todas las cosas que faltan. ¡Gracias!